Hoy, hoy supimos temprano que hubo tres espiados más con Pegasus. Esta vez los tres son líderes del Partido Acción Nacional. El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, el mismo que analizó los mensajes de activistas y periodistas, reportó que como ya lo habían informado sin tener la certificación, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, recibió un mensaje el 15 de junio de 2016 que decía Buen día, presidente Anaya, le comparto la nota que publica hoy Proceso sobre usted y que se está viralizando. El mismo día, el entonces senador, pero también presidente del Senado, es decir, titular del Poder Judicial, perdón, del Poder Legislativo, Roberto Gil Schwartz, recibió un mensaje. El senador recibió tres mensajes en su teléfono en días consecutivos. Un mes después, el vocero del partido, Fernando Rodríguez Doval, recibió otro mensaje. Todos estos, informó Hoy Citizen Lab, tenían ligas con el malware Pegasus. Esta misma tarde, el senador Roberto Gil Schwartz informó que presentará en los próximos días una denuncia ante la Procuraduría General de la República por el espionaje de que fue objeto. Enfatizó que la intervención de su teléfono celular supone una violación a su privacidad y a sus derechos como individuo y como mexicano. El hecho es condenable desde todos sus ángulos. Nada justifica que un gobierno federal o local, del signo que sea, o un particular que hubiese tenido acceso de manera ilegal a cualquier sistema de espionaje, pretenda o tenga el poder de vigilar a una persona. Como ciudadano, presentaré la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. Como senador, exijo que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tome en sus manos el caso y solicite información puntual sobre la adquisición y uso del sistema, así como de la información que pudo haberse obtenido de manera ilegal. Junto con la dirigencia y las bancadas parlamentarias del PAN, solicitaremos una investigación internacional para que quien espió termine en la cárcel. Gracias por ver el video.